Bueno, pues la entrevista en el reportaje que hoy estamos haciendo en Manilva Green, don Rafael nos hablaba pues de una señora estupenda, magnífica, que también va a ser sus terapias naturales aquí en Manilva Green, y se trata de doña Ana García Figueroa. Ella nos va a hablar hoy pues de todas estas cosas naturales y que cada vez está trabajando más, incluso los médicos, los doctores tradicionales, estudian medicina alternativa. Doña Ana es también diplomada en naturopatía y bueno, nos va a hablar también de otras muchas cosas, así que nos dirigimos ya a saludarla y que nos cuente hoy por hoy cómo se trabajan todas estas técnicas. Vamos a hablar de la constelación, de los masajes, un poquito de todo, porque yo espero que en un futuro muy próximo, muy próximo, ella va a colaborar también en la radio, en Onda Marbella, y vamos a tener mucho tiempo de ir hablando de muchas cosas que ella ha estudiado y que claro, requiere de tiempo también explicarla. Hoy por hoy también está impartiendo clases en los municipios de los ayuntamientos, ella de Granada, y bueno, ya nos abre, la saludamos. Ana García Figueroa, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, y es la segunda vez que nos vemos y que bueno, que me ha dado mucha alegría de volverte a encontrar. Y además de saber, me ha quitado las gafas, me gusta mirar ojo con ojo ahí fijamente, y que bueno, me ha encantado de saber, porque hoy por hoy están las tendencias naturales, estamos un poquito cansados de las medicinas tradicionales y que algunas veces perjudican más que beneficia y es así, tú no sabes, por tus propias carnes lo has podido probar, ¿no, Ana, cómo estás? Sí, sí, muy bien, gracias. Pues sí, hace tiempo por un tratamiento de corticoides y anticonceptivos, pues yo lo probé en mis propias carnes, porque empecé a hincharme y de tener una talla 44, pues me inflamé muchísimo. Ahora, pues claro, los huesos están peor, están más hinchadas, es mucho más difícil perder, sobre todo líquido, y ahí es donde empecé yo a meterme un poquito en este tema, ¿no? Es que si te tiene que ocurrir esto, que sea lo menos posible. Aunque, por supuesto, siempre la medicina tradicional está ahí. Nunca decimos que la gente no tome ninguna medicación, si por supuesto el médico lo estimula oportuno. Pero que también se sepa que hay otro tipo de medicina que puede ser también muy efectiva. Bueno, ya de hace muchos años ya conocíamos, bueno, mucho ha leído nuestro Alamu, y bueno, pues este hijo de familia de doctores ya le venía, pero sin embargo él cogió otras tendencias que es la medicina natural, y todavía tenemos mucho lo que es la medicina de la abuela, y eso se sigue empleando, ¿no? Y los básicos pues son de plantas, ¿no? Entonces yo creo que eso merece también un respeto. Si te parece, Ana, me gustaría enfocar tu trabajo, bueno, yo sé que trabajas mucho y que te conoces, eres muy conocida en Granada, y aquí me gustaría que la gente también te conociese, y yo también, ¿no? Porque realmente hemos tenido poca ocasión de hablar, muy poquita, casi nada, ¿no? O sea, ahora aquí en este bonito lugar, ¿no? En Maníbal Green vais a estar, yo sé que tu pareja también va a llevar lo que es la cocina, que ya lo conocíamos, que es estupendo, ¿no? Y sois una familia maravillosa, y que me encantáis. Entonces yo me gustaría también hablar pues de la naturopatía, hablar de la constelación, hablar de los masajes, porque todo esto lo vais a tener aquí en una zona destinada, no exactamente un spa que conocemos como varias piscinas o varias jacuzzi con agüitas de aquí y de allí, con naranja, con café, con no sé qué, bueno, es una cosa más seria y es una cosa que realmente funciona y que va a servir para dolores y tratamientos. Sí, por supuesto, para diferentes terapias, tanto de relajación como terapéuticos, se va a trabajar masaje, reflexología, porque la reflexología en sí ya es un tratamiento muy efectivo, no cura, pero sí puede, y hay estudios sobre ello, que puede parar la enfermedad, estacionarla, y por supuesto mejorar la calidad de vida, el dolor. Y eso es muy importante, eso lo vamos a tratar con reflexología. A parte vamos a tener una sala de masaje, quiro-masaje, de relajación, terapéutico, y otra de naturopatía, para tratar cualquier tipo de dolencia, pero lo vamos a tratar con flores, terapia floral, de flores de Bach, flores de AIM, flores mediterráneas, del ALBA, que eso nos va a servir para ayudarnos a trabajar las emociones. Actualmente hay mucho movimiento energético, mucho estrés, mucho... Sí, y eso es muy efectivo, la verdad. Y también tendremos una sala para lo que es estética, para que también salgan nuevas, vamos, entran por una puerta, salen por otra, y todo cubierto. Sí, ahí vamos a hacer eso. También se van a hacer talleres de constelación familiar. ¿Habla un poquito más de eso, también para darlo a conocer también a nuestros telespectadores? Esta terapia viene de Berghelinger, un psicólogo alemán. Yo he trabajado con... Mis profesores fueron Surabi y Suajito, me preparé en Tarragona en el año 2003, y son alumnos directos de Berghelinger. Después yo en Granada también organicé para Peterburkin, constelación allí. Yo he dado constelación en Ronda, aquí en Ronda Málaga, en Jaén, Granada, en institutos, y trabajo actualmente para ayuntamientos, el ayuntamiento de Valderrubio y de Pinos Puentes. O sea que son terapias... ¿Conferencias, o sea, conferencias y también teoría práctica o...? Sí, sí, conferencias y luego hacemos talleres, talleres de hasta 90 personas, porque además son gratuitos. Entonces, pues la gente tiene mucha más posibilidad de conocer lo que es el sistema de constelación. ¿Cuántas cosas nos transmite Ana García, que es realmente encantadora? Y bueno, todo lo que es la naturopatía, pues cada vez hemos dicho que está más en auge, hay muchas personas que tienen ya esa energía, que la trabajan y saben trabajarla, ¿no? Porque la energía está en todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se puede aplicar, ¿no? Sí, sobre todo los bloques energéticos, todos somos energía. Lo que pasa es que a veces, pues con todo lo que se vive actualmente, hay mucho bloqueo energético. Yo siempre digo que el organismo es como un río, que el río lleva su agua. Si tú le pones piedra, esa agua se va a filtrar, pero va a costar mucho trabajo. Lo mismo pasa en el organismo. Tenemos energía, pero si le ponemos bloqueo, también va a filtrar, pero va a costar su trabajo. Entonces vamos a quitar las piedras para que fluya. No, el problema es que no sabemos mucho de quitarla, pero bueno, hay personas preparadísimas que han estudiado esos temas, como es Ana García, y ella, pues, nos va a ayudar a despejar ese camino de piedras, que seguro, que alguna hay por ahí. Ana, pues, entonces, para contactar contigo o para consultarte hay que hacerlo directamente en Manilva Gris o si se puede contactar contigo de alguna otra manera o aquí siempre. Sí, se puede contactar aquí y podemos dar un número de teléfono. ¿Puedes así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Sí, sí. ¿Lo ponemos en pantalla? ¿Cómo es? ¿Eh? Voy a apoyarlo. Sí, 659-84-1020. Lo pondremos también en pantalla. Y bueno, pues, aquí estoy para lo que haga falta. Decirte que ha sido un placer volver a verte. Me encantó verte la primera vez y ahora el reencuentro contigo ha sido maravilloso. Igualmente digo recíproco porque está llena de energía y la transmite además que se nota. Esa es la persona que se nota cuando realmente es de verdad y que yo espero que sí, que tengamos tiempo, espacio en la radio que llega a todo el mundo en Onda Marbella, en el espacio en la Onda y también con Ana en la Onda con la naturopatía y bueno, pues de todas las cosas que nos quieras hablar la iremos desmenuzando y cada vez hablaremos de cosas distintas, interesantes para todo, para todas las personas, los oyentes y también para nuestros telespectadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y sobre todo mi madre me enseñó a ser muy agradecida. Dar las gracias pues sobre todo a Rafael que me ha brindado la oportunidad de poder estar aquí y enseñar lo que puedo, lo que sé y sobre todo bueno, a mi padre y a mi madre por haberme, por hacer presente que yo esté aquí, hacer posible eso y a mis hijos que se están ahora mismo privando de mi presencia para que toda otra gente pueda aprender un poquito. Gracias. y todo lo que dice, una persona que tiene palabras para todo. Pues hasta la próxima que estaremos muy pronto ahí con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.